¡Hola muñecas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les traigo dos videos de productos terminados y es que estuve acumulando las cosas como no es mi costumbre. Y miren nada más todo lo que tengo que mostrarles. Entonces, bueno, pues mejor vamos a comenzar ya. Espero que les guste, que les sirva y vamos con ello. Pues en esta bolsita tengo básicamente cosas de todo. Tengo maquillaje, tengo mucho maquillaje que me terminé ya desde hace como unos meses. Y también tengo cosas para el cabello, cosas para el rostro y todas esas situaciones. Voy a ir sacando las cosas así porque en toda la bolsa vienen cosas de todo. Y bueno chicas, pues primero que nada sale un producto de cabello que es este y es de la marca de Garnier. Este producto, la verdad es que lo compré porque la línea de Natura que compro de revitalización postquímica la sacaron ahorita del catálogo porque creo que le van a sacar como una nueva imagen o algo así. Entonces me urgía ya muchísimo un shampoo y dije, bueno, ok, algo que sea de supermercado que me ayuda a recuperar mi cabello dañado es esta línea. Entonces la compré y ya me la terminé, vean. De hecho el shampoo sí me lo acabé absolutamente todito, pero la chica que nos ayuda a hacer la limpieza y así lo tiró. Y este como todavía le quedaba poquito, este lo dejó. Pero ya estoy utilizando inclusive los dos nuevos de shampoo y acondicionador de esta misma línea y me encanta. Una de las principales cosas que me gusta es que huele ultra delicioso y te deja el cabello oliendo riquísimo. Y este también que se puede conseguir fácilmente en las tiendas como Walmart, Chedrago y todo eso. Y no está nada costoso, me cuesta como 42 pesos más o menos. Y sí me dura un buen de tiempo. Entonces pues a considerar con los de Natura, pues la verdad es que sí están más económicos estos de Fructis. Otro producto que sale de cabello es este, que es de la marca, es el Shampoo en Seco. Y no sé si recuerden, pero estos los compré en una oferta que hubo en Walmart, que creo que eran 2 por 150. Me salió a 75 cada uno y me gustó bastante. Y compré todos los olores. Entonces ya me estoy terminando este, de hecho creo que fue el último porque ya acabo de comprar este. Que miren, está nuevo, hasta con la tapa y todo. Entonces la verdad es que sí me gustan. Me gustan porque no son costosos, o sea cuestan 100 pesos y me duran bastante tiempo. Y los aromas huelen bien. Pero sinceramente el que más me gustó fue este, que es el aroma tropical. Este es como azulito. Y este es como el aroma original. Este la verdad es que casi no me gustó. Pero bueno, este les dejo el dato por si es que andan buscando, de repente quieren probar un shampoo en Seco. Estos son una buena opción. Y otra cosa que sale, esto es de cuidado del rostro. Es esta agua micelar de la marca Garnier, que es la de óleo. De hecho miren, o sea, fíjense ya cuánto tiempo tiene que me la terminé. Que ya la nueva de óleo que estoy utilizando, la nueva que estoy utilizando es esta. Entonces vean, ya está, me la voy a volver a acabar otra vez. Y porque bueno, no sé, ustedes a lo mejor dirán que siempre que hago un video determinado siempre me la acabo. Porque esta me encanta todo, de verdad. Me gusta muchísimo esta agua micelar que es de Garnier. Esta como ya saben la utilizo para remover la máscara de pestañas. Pero sinceramente ahorita lo que estoy utilizando mucho es los productos de Yuya. Entonces estas me están gustando y la verdad ahorita estoy dejando descansar un poquito el agua micelar de Garnier con óleo. Pero también me gusta bastante. Y esas tienen descuento en Walmart, pero es así como una nada. Bueno, otra agua micelar que me terminé fue esta de la marca Avon True. Que es el agua micelar para todo tipo de piel. Y aquí está su tapita. Esta me la terminé hace tiempo, hace como un mes y cachito fui a Veracruz. Y me llevé esta agua micelar porque obviamente por el tamaño me convenía más. Y la verdad es que cumple su función, pero no me encantó. Entonces yo realmente lo que quería hacer es probar para ver si realmente funcionaba. Y ya yo decirles a ustedes, ¿saben qué? Si conviene, cómprenla. Pero siendo realista, yo creo que no la voy a volver a comprar. Ya nada más me la terminé. Y lo que me va a servir es el botecito para llenar con otros productos la botellita. Y porque sí, para el viaje fue muy, muy útil este empaque tan pequeño. Entonces, sí, ya no la voy a volver a comprar. O sea, cumple su función como les digo, pero inclusive me gusta todavía más la de Yuya. Y tiene más producto y está mucho más económico. O sea, esta cuesta como 70 pesos y la de Yuya cuesta 60. Y esta tiene 150 y la de Yuya trae 300 mililitros. Entonces, la verdad es que sí, esta no la volveré a comprar. Pero si la quieren probar, o sea, como una agua micelar, como la rosa de Garnier, pasa. Pero no esperen algo más de eso. Otra cosita que sale por aquí es de cabello. Es de hecho esta cajita que es de la línea que les había dicho de los shampoos de Garnier. Dice, repara dos años de daño en cinco aplicaciones. Tiene dos ampolletas de 15 mililitros cada una. Se supone que esta se utiliza, bueno, obviamente una por vez. Entonces, tendrías que comprar tres cajitas para hacer todo el tratamiento. Pero sinceramente, yo estuve utilizando la mitad. O sea, con estas dos me la apliqué cuatro veces. Y de hecho, todavía tengo aquí la mitad de una para que ustedes vean cómo es que sí, cierto. La verdad es que no están nada costosas. Y sinceramente, sí me gustó bastante. De hecho, yo tengo una amiga que ese día fuimos a comprar las dos juntas. Y él también me dijo que le gustó mucho. Y ella ya anda como que en esas ondas de los cabellos rubios. Entonces, dije, bueno, no solamente funciona para los cabellos que no están decolorados. Sino también para los cabellos que están decolorados. Esta me parece que me costó como unos 30 pesos las dos. O un poquito más. Pero no son costosas. La verdad, las de tiendas como Tintes y todo eso también cuestan más o menos ese precio. Y si yo me las dejo solamente en las puntas, como de 3 a 5 minutos, me la enjuago. Y sigo oliendo delicioso todo mi cabello. Terminé por fin. Es este, que es también un tratamiento bifásico de la marca Abon de la línea Advanced Techniques. Y este, ustedes saben que el año pasado yo fui una loca completamente con este producto. Sí me gusta mucho. Sin embargo, creo que no lo voy a volver a comprar. Porque ustedes ya me han visto utilizar esto anteriormente. Y este lo tenía nuevo. Y dije, no lo he utilizado. No puede ser. Entonces, por eso me di a la tarea de terminármelo. Y ahorita, la verdad, quiero probar otros productos diferentes. Sean de catálogo o no. Pero sí quiero probar algo diferente. Si ustedes tienen algún tratamiento para el cabello que les sirva, que les funcione bien. Déjenmelo en los comentarios para que yo pueda ir y checar ahí. Cuál es el que a mí me funciona o cuál podría probar. Pero este sí es una muy buena opción. También me ayudó muchísimo a hidratar el cabello. El cabello seco se acaba completamente. Pero por el momento no lo voy a volver a comprar. Y es, por ejemplo, de maquillaje. Este primer de la marca Revlon. De hecho, de este todavía no lo voy a tirar. Y de hecho, trae una cosita de nada el primer. Porque ustedes quieren una reseña de este primer en mi canal. Sí se las voy a hacer solamente porque ya me lo habían pedido. Y siento esa responsabilidad con ustedes. En el sentido de que cifran su confianza en mí. Pero no lo voy a volver a comprar. Ahora, yo sé que para ustedes va a ser así como... ¿Qué? Si es un producto muy bueno. Yo no digo que no sea bueno. La verdad es que sí está súper bien. Me gusta mucho porque... O sea, me ayuda con los poros. El acabado es mate. Y sí prolonga de alguna manera la duración del maquillaje. El punto es que es como es tan pesado. Me obstruye los poros y me empiezan a salir granitos. O sea, hagan de cuenta que yo lo puedo utilizar un día en una quincena. O un día en un mes. Pero si lo utilizo más de dos veces en una semana. Entonces se me empiezan a cerrar los poros y me empiezan a salir brotes. Entonces yo me acuerdo que lo dejé de utilizar mucho tiempo. Y lo volví a utilizar y dije ¿Por qué no estaba utilizando esto? Y con el tiempo descubrí por qué. Entonces es un producto muy bueno. Pero sí, o sea, es bueno. Pero si ustedes lo compran deben tener cuidado en que les pueda pasar lo mismo que a mí. No quiero decir que el producto sea malo ni que a todas les vaya a pasar. Simplemente les digo tengan cuidado. Pero sí, es un buen primer. Sinceramente sí lo es. Entonces este no se va a volver a comprar. Pero sí es muy bueno. Este primer de ojos de la marca City Color. Este la verdad es que... Lo voy a tirar porque ya tiene muy poquito producto. Y ya tiene mucho tiempo en mi colección. Pero además de ello. Porque no me sirvió para mi tipo de párpado que tengo. Ustedes saben que yo tengo todo graso. O sea, de aquí para acá. Todo es graso. O sea, la cara es grasa. El cuero coño es graso. Los párpados son grasos. Todo es graso. Todo es graso. Todo es graso. Entonces, sí. Este la verdad es que no me funciona. Yo creo que para una persona que tenga piel seca o normal. Sí le va a funcionar. Creo que era el primer de Photosheak. De la línea Photosheak de City Color. Pero yo no lo voy a volver a comprar. Porque no me funcionó. Vamos, por ejemplo, con máscaras de pestañas. Me terminé tres. Bueno, tengo nada más tres aquí. Y son estas que ustedes pueden observar. La primera es de... Esta la compré en bodega obrera. Me costó como 20 pesos. Ya tiene algo de tiempo. Y esta me la terminé. Porque también no la usaba mucho. Y dije, no. Ya este la voy a tirar. Pero la voy a volver a utilizar un poco. Esta, para lo que me gusta muchísimo. Es para que las pestañas se dejen así como un negro súper intenso. O sea, de verdad. Las pestañas te dejan un negro súper, súper bonito. Esta me gusta para eso. Que es básicamente volumen. Y que te las deja muy como intensas las pestañas. Y en el caso de estos dos rímel. Por ejemplo, el de IM. Que es el de mirada explosiva. Me gusta bastante. Porque ustedes saben que todos estos cepillitos. Que son como de... De silicón. Me gustan bastante para alargar mis pestañas. Uy, ¿dónde se ve ahí? Pero, este... Pues ya se terminaron los dos rímel. Entonces, estos los voy a tirar. Y estos sí se vuelven a comprar. O sea, toda la vida he utilizado estos de Shaeri. Y este de IM también me gusta mucho. El de IM no estoy segura si lo compré. O si mejor me espere tantito. Pero los de Shaeri sí. De hecho, siempre tengo en mi colección. Están repuestos para que cuando se me acaben. Ya tengo el siguiente y el siguiente y el siguiente y el siguiente. Vamos a continuar con este perfume que se me terminó. Que es de la marca Jafra. Es el... Es el J2000. Es para mujer. Y bueno, lo que les puedo decir es que me gusta el olor. Pero, sinceramente, ya se me hace un aroma como para una persona un poco mayor. O sea, bueno, es que no quiero decir así como señora. Pero podría ser. O sea, es que es un perfume fuerte. Que nosotras, bueno, las personas que son más jóvenes y así. Como que suelen ver más en personas más adultas. Entonces, siento que este perfume no me va muy bien a mí. Yo no lo volvería a comprar. Este, de hecho, fue un regalo. Pero yo no lo volvería a comprar. En lo particular, siento que el aroma es bastante pesado para mí. Otro, otra cosa que sale aquí es este repuesto de Natura. De la mascarilla capilar intensiva. Este es de la línea Revitalización Postquímica. Entonces, lo que hice fue igual que lo eché en el tarrito de... De que compras de Natura. Y ya nada más lo rellené y ya. Y de hecho mezclé el de liso y suelto. Y el de Revitalización Postquímica. Y no les miento, las veces que me lo aplicaba. Ni siquiera tenía la necesidad de planchar mi cabello. Es dar unos resultados súper padres. Entonces, yo sí se los recomiendo. Y sí los voy a volver a comprar. O sea, definitivamente tal vez los shampoos y el acondicionador. Esos no los vuelvo a comprar por el momento. Pero la mascarilla, esa sí funciona bastante bien para cabellos dañados. De verdad, es que no echen en saco roto lo que les digo. Porque en serio, sí funciona bastante bien. Y bueno chicas, pues la verdad es que hasta aquí voy a dejar el video. La primera parte porque ya se hizo muy extenso. Entonces, no me despido porque el mismo día les voy a subir los dos videos. Así que les dejo el link en la cajita de información para que vayan en este momento a ver todos, todos los productos que me terminé. Que de verdad son un montón. Entonces, por allá las espero. ¡Gracias! ¡Gracias!